El tema se lo habíamos adelantado, esta cumbre en Colombia, por la situación en Venezuela, la asistencia de representantes de varios países, testimonios, y ya analizamos lo que pasó en esta cumbre. Presidente Gustavo Petro. Canciller Álvaro Leiva. Presidente Gustavo Petro. Solamente tienen que hacer algo. En el comunicado oficial que ustedes aprueben, pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior. Establecer el programa, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia, lamentablemente. Por eso voy a un vuelo comercial a los Estados Unidos, por las amenazas a mi familia, a mis hijas. Aquí no se le han cerrado las puertas a nadie, este no es un país que expulse, este es un país que simplemente busca que se cumpla la Constitución y la ley y valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada, preparada con Estados Unidos. Bien, y la pregunta es para Weber, ¿con algún resultado? ¿Cómo prever? Bueno, todo hacía prever que podía ser una cumbre con resultados, había acuerdo del gobierno, si bien Nicolás Maduro no viajó y tampoco fue un representante de primer nivel, sí había un visto bueno, digamos, para esta reunión. A su vez, Petro se había reunido pocos días antes con representantes de la oposición y sin embargo, a pesar de estas expectativas iniciales, podríamos decir que los resultados no han sido del todo satisfactorios o no han generado un impacto tan importante como el que se preveía. ¿Cuáles son los puntos en disputa? Bueno, los dos que puso en el centro de la escena también Petro al inicio de la reunión. Por un lado, la realización de elecciones democráticas el año que viene en Venezuela a partir de un acuerdo entre oficialismo y oposición, no se ha llegado a un acuerdo en ese sentido. Y por otra parte, el tema fundamental para el gobierno venezolano, por un lado, la caída de las sanciones en términos generales y específicamente este tema que quedó pendiente desde noviembre del año pasado, en el encuentro que se realizó en México, del descongelamiento de los fondos venezolanos en el exterior que ascienden aproximadamente a 3.200 millones de dólares. se había manifestado que se iba a crear un fondo bajo la supervisión de Noruega y de la ONU que permitiría que ese dinero pudiera ser utilizado finalmente por Venezuela, a quien le pertenece, para inversiones en infraestructura, salud, educación, etc. Eso no ha sucedido, no ha sucedido porque los Estados Unidos no han permitido que ese desbloqueo ocurra. Aparentemente, el argumento que circula de parte de las autoridades norteamericanas es que si ese dinero se descongelara, ahora podría ser secuestrado o tomado por acreedores venezolanos y no utilizado en ese sentido. Todo hace ver que por el momento no hay una intención política de que ese descongelamiento suceda, por lo tanto, las negociaciones también se ven trabadas por esa situación. Bien, nos quedamos en Colombia. Puertas adentro. Juan, a ver. A ver, primera gran crisis gabinete para Gustavo Petro. Uno diría crisis política, ¿no? Ya con lo que vimos esta semana en Colombia, con el anuncio de la ruptura de la coalición, así lo dijo el presidente de Colombia, marcando un poco la ruptura del pacto que lo lleva Petro al poder, sobre todo la ruptura con el Partido Liberal, un partido tradicional de Colombia, que, bueno, era una parte importante de la coalición de Petro. Una crisis detonada por la reforma de salud que ya hemos comentado acá y que ha generado mucha disputa dentro de la coalición, o la ya extinta coalición. Hubo primero una salida del ministro de Educación, ahora se produce esta segunda salida con siete ministros, entre ellos el ministro de Hacienda Ocampo, un cambio importante, en una presidencia que empieza a haber cada vez más problemas. Bien.